en serio pongan una canción más seria por favor gracias está bien bueno que tal youtubers como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno sé que este este vídeo es algo inusual en este canal pero bueno este la teoría que les estoy a punto de contar es sobre micro pero primero este estado reuniendo pruebas para que vean que estoy diciendo la verdad en esta en este vídeo pero bueno antes de eso pasemos con la intro minecraft un juego que simple vista parece ser un juego muy inofensivo pero este juego guarda muchos misterios más aparte este juego ha ganado fama gracias a su jugabilidad y a sus modos de juego que hoy pero hoy les vengo a hablar de una teoría que no me ha dejado dejar de pasar por la cabeza y esta teoría sobre la existencia de la entidad llamada hero brain hero brain se dice que es el hermano muerto de noche el creador del juego pero el mismo noche negó tener una hermana y también negó la existencia de dicha entidad pero algunos jugadores de minecraft confirman la existencia de esta entidad y está confirmado que hero brain existe o existía porque en las últimas actualizaciones en todas las plataformas tales como pc consolas y hasta en la versión de celular los jugadores han podido observar que en las nuevas actualizaciones de pc habrán notado que en la versión 1.1 1.9 perdón notaron que en la parte donde se les notifica lo que se agregó en la actualización desaparece al final hero brain ha sido removido y además el mismo juego nos ha desmintido sobre la existencia de esta entidad si han escuchado el disco 11 y 13 juntos se escuchará a alguien escapando en una mina tratando de escapar de algo o de alguien aquí les dejo ambos audios de los discos y También, si has llegado a jugar Minecraft de consola, habrás notado que tiene la modalidad de jugar el modo tutorial, y si has jugado esa modalidad, tendremos que reconstruir una casa que está destruida. Esto quiere decir que alguien más ya estuvo en nuestro mundo de Minecraft. A continuación, les dejaré un video del modo tutorial para que vean que no estoy mentiendo. Los botes de clic en la pantalla. Esto dice que es Minecraft. Esto está en la materia de los jugadores de los jugadores de No. En la pantalla de Xbox y es el juego de la que es Minecraft. Aquí está Minecraft. Es el juego de las bloques para construir cualquier cosa que puede imaginar que los demonios nos acompañen. Tendré que construir un shelter antes de que suceda. Y así como se, hay un unificado sobre ahí. Entonces, press A a continuación. Use la right stick a mirar, parece normal. Me siento muy acostumbrado. Ah, cool. Tiene un chico de la mano. Y, parece que tenemos una caja de la caja. So to use chests, you can press the left trigger, open up the chest, and you can move around the little cursor thing with your analog stick like I'm doing now, or you can use the directional pad which snaps it to each of the individual things. So it's all personal preference as to what you want. To take an item, you can press Y. It's called Quick Move. You may also notice that you get a map in the tutorial, so you can look at the map, just the same way as you would in the PC edition of the game. You press the left and right bumpers to select what is in your hands. No hotkeys, unfortunately, but that's because we're using Xbox Control. And of course, the game is teaching us how to fish. So I am going to say I know everything about fishing by pressing B, and of course B drops your weapon into the, or your item that you're holding your hand into the ocean. I do that all the time, but whatever. So anyway, we'll throw our fishing rod in here, and I kind of forget how to reel it in. I believe it's this left trigger again. So once the bobber goes down a little bit, and it should go down at some point. Let's wait for a while, let's see if I can do the fish in this little tutorial. If I can, well, too bad. But yes, fishing. Ah, there we go. Oh, did I get it? Oh, no, I don't know. Hmm. What is the, what's the reel-in thing? Eh. Maybe I just failed. Yeah, whatever. Anyway, fishing works basically the same way as PC Edition. You just have to get used to it. It is kind of tricky. Punching trees and stuff, you just hold down the right trigger, and you can break down trees, which is super duper easy and awesome. I would say so myself. And here we go. So yeah, just cutting down some trees. I do need four pieces, and then it tells me to open up my inventory. So as you collect and craft more items, your inventory will fill up. Press Y to view your inventory like I did before. This is your inventory. It shows you items available for your use in your hand and all the other items that you are carrying. Your armor is also shown here. And I'm going to go ahead and say, I know about the inventory, because I will explain to you guys how it exactly works. To back out the inventory, of course, you press X. Now, it shows you the crafting interface. This is a lot different. So anyone that is new to Minecraft for the Xbox 360 will be happy to know that it is very Terraria-like. And if you don't know what Terraria is, do not worry. It is just, I guess you could say now it's code for very easy interface to craft items that are already in your inventory and to save you time. Especially when you're playing on the Xbox version, it would be really annoying fiddling through a lot of selections. I believe it's nine times four. That's the amount of selections that you get to make or items eat. No, it's actually nine times four. Wait, what am I talking about? I have no idea, because that could mean it's crazy. Anyway, I'm going to say I knew how to do everything. But I'm going to create some wooden planks. Jeez, I am going crazy right now. To make some wooden planks, I just hover over wooden planks. And as you can see, you can switch between all the different tabs by pressing the left bumper and the right bumper. And if you hover over each of these different items, it tells you how to make the item itself. So definitely very, very cool. So let's go make ourselves a whole bunch of wood. Or wooden planks, anyway. So now we can make ourselves a crafting table, as you can see. Or we can make ourselves some sticks. So I'm going to make two pairs of sticks and one crafting table. Cool. So there's this awesome little shelter over here, and I'm going to place my crafting table in here. Crafting table works the same way as it did in the PC edition, where it has more crafting slots. You can even see them on the top here, and when you left-click, you can see on the bottom left there, where it says the wooden planks, It shows you that you have more room to work with. So what does this mean? We can make ourselves a pickaxe. Bam! Pickaxe. We can make ourselves a sword. And there we go. So now we have a weapon of honor. And, okay, so use the electric to use items, interact with objects, and place them, blah, 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 blah. Nighttime can approach quickly, and it is dangerous to be outside unprepared. You can craft armored weapons, but it is sensible to have a safe shelter. Shelter is better than armor when you just start off Minecraft. Este recuadro, traducido al español, significa que cerca de aquí hay un refugio de minero abandonado que puedes finalizar para mantenerte a salvo por la noche. O sea, nos quiere dar a entender que hubo un jugador antes que murió en las minas. Un minero había muerto. Aunque Mojang y Notch nos nieguen la existencia de Herobrine, hay pruebas que dicen lo contrario. Además, recordemos que en Minecraft, la skin con la que fue los inicios era la skin llamada Steve. Y recordemos que Herobrine es igual que Steve, solo que con la diferencia de que sus ojos están en blanco. Entonces, Herobrine, ¿es solo un mito o una leyenda? ¿Es real o solo es un rumor? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Bueno, con esto concluyo el video. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjame tu like. Yo soy Justin y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. ¿Qué tal chicos y chicas? Espero que el video les haya gustado. Pueden dar click aquí para ver el video anterior o click aquí para ver un video random. Bueno, yo me despido y sin más que agregar, yo me voy a hacer más autos de FF para el GTA San Android. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!